En el siguiente video aprenderemos cómo realizar un pago a través de la plataforma de Payone. Una vez contactado a tu representante de ventas en Softrain, el mismo te hará llegar un correo electrónico con los pasos a seguir para poder concretar tu inscripción en el curso. Vamos a ir a nuestra plataforma de correos y vamos a tener un correo muy similar a este, donde aparece la descripción de los pagos, la fecha de vencimiento para el pago, la descripción del pago, el ID del pago y el monto del pago. Vamos a hacer clic en el botón de Pay Now y vamos a esperar a que cargue la plataforma de Payone para poder realizar el pago. En esta plataforma podemos ver que nos dice que en este caso hay un usuario que está requiriendo un pago por 300 dólares. Esto es solamente un ejemplo. Vamos a ir a la parte donde dice Pay a Guest si no tenemos ningún usuario creado en Payoneer. No es necesario registrarse en Payoneer para poder realizar un pago. Lo puedes hacer como un invitado o si tenemos ya un usuario registrado en esta plataforma, pues nos vamos donde dice Sign In and Pay. En este caso vamos a suponer que no tenemos un usuario, vamos a ir a Guest, vamos a esperar que la plataforma cargue y nos salen todos los datos que ya nuestro representante ha rellenado en un formulario. Si, vamos a decir que es individual, vamos a poner nuestros datos en caso tal no aparezca nuestro número telefónico. Vamos a colocar aquí nuestro número para que nos llegue información o nos pueda contactar Payoneer en caso de confirmar el pago. El correo, si queremos cambiar el correo por un correo distinto para que nos llegue la confirmación, lo podemos hacer en esta área. Vamos a hacer clic en Next. En este caso nos sale que el pago disponible está solamente para tarjeta de crédito. Vamos a darle Next. Vamos a colocar el número de la tarjeta de crédito. El nombre que aparece en esta tarjeta de crédito. El mes, el año y el código de verificación. Vamos a marcar que aceptamos todos los términos y condiciones y vamos a proceder a darle al botón Pay. En este caso nos sale un monto de 309,28 ya que la plataforma cobra un fee dependiendo del monto.